Hola amigos, aquí estamos en un nuevo capítulo de... Cada cosa en su mente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es el Partido Comunista? Bueno, yo he llegado a ser simpatizante del Partido Comunista porque mis ideales se ven reflejados en este. Ideales como el exigir justicia y siempre optar por el bien común de la sociedad. Por otra parte, también uno se da cuenta de que el Partido Comunista ofrece otro sistema económico diferente a este que tenemos hoy en día. El de hoy en día cuenta con varias falencias, como es el caso de la repartición del ingreso bruto a nuestro país, donde los beneficiados siempre son los mismos y las personas trabajadoras siempre quedan igual y nunca pueden surgir. Participo hace dos años porque hace dos años fue que formamos este movimiento en la zona donde yo vivo. Fue uno de los primeros... Fue uno de los primeros... Fue uno de los primeros... También un festival de Víctor Jara que realizamos una sola vez al año y donde llevamos bandas de aquí de Valparaíso, morbido, toda la zona de laisión de esta región. Esas son las actividades que realizan Hola chiquillos, ¿cómo están? Aquí estamos de nuevo en el programa Cada Cosa en su Mente Quien le habla, Aide En este momento vamos a presentar a un malabarista muy conocido aquí en la Quinta Región Que se llama Hernán Rojas Él es un malabarista que ya lleva una trayectoria allá Él ya trabaja en esto, en las noches tiene sus propios shows en ciertos pubs Se dedica también a lo que es semaforial Que se trata de jugar un poco con cada herramienta que él tiene Y poder así, aparte de tener su arte, hacerlo como un trabajo Y bueno, vamos a preguntar aquí y vamos a saber un poco más de la vida de él Hola Hernán, ¿cómo estás? Muy bien Aide Y te vamos a ir con una pregunta para ver, para conocer un poco más de tu vida De lo que es el malabarismo Dime, ¿qué te motivó por primera vez a hacer el malabarismo? Me motivó un compañero de música, una de las que me gustó en medio Me mostró el malar y me encantó Fui a unos talleres, con otros amigos Y comencé a respirar de forma constante Y llevo cinco años respirándome Pero ¿cómo no viste el ritmo? ¿como el arte? ¿como el hobby? 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 Todo visualmente y decidí investigando Seguí investigando, investigando, investigando Y siempre voy como rompiendo barra Eso es lo que yo he visto en casa ¿Te gusta esto? ¿Realmente te apasiona? Sí, es lo que más me gusta Lo que hago es lo que hago Y dime, ¿qué beneficios has sacado con este arte que tú haces en este momento? Mucho beneficio Aparte que el ejercicio físico mental es completísimo Y... Ahora estoy en un trabajo de... Vivo, casi vivo, de tipo así que vivo, de... Aparte... De momento en un trabajo muy pequeño Y... Tengo un temor que no estoy trabajando en cocina Pero... Y... Económicamente igual ayuda Pero yo no lo veo tanto por el lado económico Sino que... Es algo más... Más personal Se dice, ¿lo haces por el amor al arte? Claro Lo hago por el amor al arte Y dime, ¿pero cuando va a hacer show en las noches, en los pubs? Igual, obviamente que te... Que te pagan por hacer este arte Sí, claro, obviamente tiene ganas Y de a poco he ido también... Eh... Me he ido profesionalizándome en esto Y allí al principio... Eh... Uno acepta como pegarlos... No son así... Y... Y ahora no... Ahora me... He tratado de tener como un currículum... Me movió más con el productor... Entonces... Ahora los eventos que voy... Puedo grabar con plata... Y... Mucho... Relativamente que... Ensayo mucho... Entonces... Puedo grabar con plata... Te alcanza el tiempo para... Para practicar... Ensaiar... Estar siempre... Haciendo cosas nuevas... Porque no siempre tienes que tener el mismo... El mismo todo... Siempre tienes que ir cambiando... De la rutina... Eh... Sí... Obviamente... De la parte de la rutina... Pero... Todo eso va de mano de... 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 Lo siento... Porque vas fluyendo... Y... Puedes motivándose... Haciendo más cosas... Y... Cada vez... Haciendo más cosas... Innovando... Y... Y... Dime... ¿De dónde salen estos... Los ejercicios? ¿Lo inventas tú? ¿O hay alguien que te enseña? ¿O se va... Va asociando... Sencillamente fluyendo... Cuando nunca... Desayar? Eh... El proceso... Bueno... Antes de malagarear... Yo... Realmente... Algo con el recalentamiento... El... El graso... El graso... El graso... Antes de igual... Y... El graso... Para... 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 Expresions... En el tiempo... Que uno practica... Diariamente... Y... Tiene un poco... Trabajando... Tiempo... Y... Lo siento... No... ¿Y cuál es un proyecto... A futuro... ¿Qué punto con el malabarismo? Bueno, ahora me voy a ir de viaje en un tiempo más a Europa y pretendo perfeccionarme, dedicarle mucho más tiempo a esto. Y allá conocer más gente, de repente ya igual hay un nivel mucho más avanzado. Y seguir dándole, dándole a entrenar, entrenar, entrenar constante, y eso es lo que da nivel. ¿Pero el malabarismo tiene alguna meta final o sencillamente es perfeccionándose cada vez más? Igual yo no lo veo, yo no quiero ser el mejor, ni nada de eso. Es algo totalmente personal mío porque me encanta, me encanta el malabar. Y les hago provecho de trabajar de ello también, poder trabajar, poder difundir también, enseñar. ¿Te gustaría formar tu propia escuela de malabarismo? Sí, sí, sí me gustaría tener una escuela. Pero no es como mi prioridad. Mi prioridad es seguir aprendiendo, seguir aprendiendo y rompiendo barreras. Porque uno puede romper barreras con estas. Oye, dime, así como cambiando un poquito el tema, ¿qué opinas tú sobre esta plaga que se podría decir que hay de los niños que se paran en los semáforos? Claro, dicen que es malabarismo, pero comparado a lo que tú haces, prácticamente no es nada de malabarismo. Lo que pasa es que la mayoría de los niños que ahora aprenden y se ven en los semáforos, practican el malabarismo, se ponen a practicarlo solamente para el dinero, para ganar dinero en el semáforo. Eso es lo que pasa ahora. No lo ven por el lado del arte, de lo importante que puede llegar a ser para una persona llegar a practicar esto. Yo creo que es llena mucho de, no sé, en tu persona. Uno puede proyectar magias, magias. ¿Estás en contra de ellos? No, no estoy en contra de ellos, sino cuando yo los veo, yo trato de motivarlos a que les guste realmente el malabar, que no lo vean tanto por el lado económico. Pero, por ejemplo, nunca se ha producido como una guerrilla a lo mejor por los semáforos, no sé, porque igual tienen los lugares que ellos saben dónde ponerse, realmente mejor es tu lugar y... No, es igual pasa, es igual, prácticamente estoy haciendo semáforos siempre y como que los más antiguos son los que dan la preferencia a los más antiguos. Pero ahora hay muchos niños, sí, muchos niños y solamente por el dinero. Son todos chiquitos, eso es lo más impresionante, son todos chiquitos. No hay niños como de tu edad, son muy pocos los que están haciendo este tipo de trabajo. Claro, yo los trato de motivar de esa manera, de meterle más el lado artístico al malabar, que practiquen, que sean ordenados, disciplinados, que lo vean por ese lado, más que por el lado de la plata, de meterle ganar plata, 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 plata. Oye, y bueno, aparte de aquí, las pelotas que tenemos aquí, ¿qué objetos más ocupas para el malabarismo? Yo comencé con pelotitas chicas y clavas, que las clavas son, generalmente las conocen, ya son como palitroques. Ahora me estoy dedicando también harto al equilibrio, a equilibrar cosas. Y ahora con los balones, experimentando con balones grandes, y también se pueden hacer muchas cosas, contact, hacerle pasar la pelota por el cuerpo, y innovar con objetos que no usualmente se ven. Yo ahora estoy jugando un paraguas, cosas así, sillas, escribiendo sillas, me paro arriba de sillas, rola bola, que es un cilindro con una tabla encima, uno se puede escribir arriba, y eso. La gracia es innovar y no quedarse con lo común y corriente. Claro, innovar. Eso es lo que hay que hacer también, porque ahora como que donde se ve tanto, hay que innovar para que la gente pueda, no sé, encontrar algo bueno en ello, porque ahora difícilmente con pelotitas chicas, o sea, sí, como una impresión. Bueno Hernán, te pasaste, muchas gracias, nos enseñaste realmente lo que era el maravirismo. Bueno amigos, aquí fue una entrevista más, así que los dejo invitados para la próxima. Chau. Hola amigos, aquí estamos... Hola amigos, aquí estamos de nuevo en el programa, cada uno con su mente, ¿no? ¿Cómo es? Vale. Te voy a hablar para él. ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¿Puedes comentar un poco más lo que... ¿Qué es Aridez? ¿Por qué se llama Aridez? La banda primero se llamaba Arenal porque resulta que nosotros somos del norte entonces la idea de hacer rock nortino así como tipo desértico pasando así mezclando músico de ella era rock activo pero después cachémos que había un grupo que se llamaba Arenal así que tengo que cambiarle el nombre por algo parecido y pensando por ahí en algo seco, Aridez, desierto entonces quedamos después con Aridez recuerdo todo y aparte que somos del norte los tres o sea él nació en el norte, él igual yo estuve viviendo hace un tiempo atrás en el norte igual y más que más por eso lo llamamos tipo Aridez más nortino como acaba de decir mi amigo Gonzalo SSGIA ESO ES ARIDEZ ESO ES ARIDEZ Rock ARIDO y se le preguntan quéard... ARIDO ES ARIDEZ ay jajaja 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 eso sería lo que sería Aridez una de las nuevas bandas pero debería ser rock and rock chilenos bajo guitarra la batería del enfermo y todos cantamos Ruya, Dago Gonzalo Somos Aridez jajaja 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 Comenta val Este era más compuesto por Romina, por el saludo Villarreal. Bueno, y así empezó la banda, después él tocaba con el otro guitarrista que... Y ya era. Tocaban los dos juntos ahí, después... Empezaron a tocar con él, y después con él. Y finalmente me invitaban a tocar a mí, y ahí como que cambió la onda del... El estilo musical. Ahí ya definimos el estilo. Ya se definió el estilo. Ahora está la química. Ahora... Ahora la vamos. ¡Ay! 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 Encuentramos a otro mundo juntos. ¡Ay! Y así es que ahora estamos ya con un estilo ya definido... Un hard rock. Como veis, el estilo dos setentero. Hace falta toda esa música acá en Chile. Claro, hace falta, que crezca, que nazca, que no... Lo que es el verdadero rock rock de los setentos. Básicamente todos tenemos... Nuestra influencia. Nuestra influencia. Nuestra influencia. Pero igual hay... Hay algunas influencias que son... Que los tres tenemos la misma influencia. Uno, 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 uno... écplo... ... no 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 ¡Suscríbete al canal! Peace Purple Rainbow ¿Cuántas de los 70? Que eran ver Yo al principio cuando lo conocí a él Teníamos en común la música blues De eso nomás Después ya conocimos al William Cuando llegó al infierno Cuando subió del infierno Ascendió Y ahí es derivado como un rock antiguo Cosas del diario vivir Pero generalmente en el amor Se puede decir eso, aunque suene romántico Pero eso No sé, el Gonzalo... ¿Qué va a hacer eso? ¿El Gonzalo no sé? ¿Gonzalo? No, para mí es distinto O sea igual Se pueden relacionar muchas cosas El amor, la vivencia, todo el día Pero... La vivencia es hacer letras un poco directas Así... ¿Verdad? 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 No me interesa llegar a... Que nos conozcan todos Gente que no tiene por qué conocerla La banda empezó hace poco Así que no hemos tenido muchas tocatas Tuvimos una nomás Cuando estaba el otro guitarrista Pero... En la primera formación tuvimos una... Una buena tocata Y... Ya, ya eres loco... Tuvimos la buena tocata Y igual fue... Bastante buena Bastante bien aceptada Los sorteos por el público Y... 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 Bueno, esperamos ya... Después de sacar este... Este demo Pensamos... Promocionar lo mismo Las tocatas Próximas que ya van a ir... Que van las tocatas Van a ver... Vamos a tocar... Para las que vemos ¿Dónde el demo, no? ¿Ariés? ¿Ariés, nomás? Yo chiquito de a María ¿Cuál que el grupo hace? El lo va... El lo va seguro No, seguro No, seguro Para empezar Se puede encontrar... La banda... Si se busca por Aridea En Bandasdechile Bandasdechile.celio Hasta ahora lo único que hay Y ahí igual... Hay... Un email donde se pueden hacer... Mandar mensajes Contactos y cosas Claro... Para empezar Claro... Para gastar los temas Claro... ¿Cuál es el Facebook? Dilo... No, ahí sale... Pero tienen que ver En Bandasdechile.cel... Alguien decía... Ah, ahí en Chile... Emocionando... Como es el que acaba de estar en el canal Somos Tagad y la región Somos estudiantes técnicos sonidos , yo estoy en el temero Yo estoy... A dos pasos o dos semanas del egreso Ay, por fin de estar acá. Estaba por eso, buscaba a hacer un próximo salista. Pero igual la banda sigue, espero que siga por mucho más tiempo, así que igual... ...está bien tocando, y aparte que somos amigos, que es lo más importante, así que... Y hace poco tiempo que le hago, va a salir. Y hay varios proyectos. Y hay varios proyectos ahí en mente que... se tienen que conquistar al próximo, ya empiezan las demás grabaciones del disco ya... Definitivo disco, el primer disco de... La Aridez. La Aridez. Y el próximo año empieza a grabar, a partir de... ...Abril. Se va a estar grabando en Santo Tomás, el estudio. Si quieren más información igual pueden ver en el bandadechile.cl, ahí se van a ir colocando las noticias. De cuándo va a salir para la gente que le guste... ...el Rock Seco, toda esa onda que le explicábamos para que pueda adquirir el disco, si le gustó. Y el calendario tocante, todo eso. Y vamos a hacer un calendario del próximo año, el 2006. Y vamos a hacer un calendario del próximo año, el 2006. Bueno, en la playa y buenas tardes. Es de broma, broma. Y eso... A like, bien. A like, bien. A like, bien. A like, bien. Bueno amigos, ojalá es que les haya gustado este nuevo programa, en un espacio que es nuevo para los jóvenes... ...que habla de todo un poco. Así que nos vemos la próxima semana. Y nos pueden encontrar en la página www.cadacosaensumente.cl Ahí nos pueden dar su opinión y hablar de algunos temas que quieran. Nos vemos la próxima semana. Cuídense. Chau. 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 Chau.